...representante de Maipú, Estación Central y Cerrillos, diputado señor Pepe Aut, tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad es que cuesta intervenir en este debate porque no puedo dejar de transmitir el dolor profundo que me genera que aquí se diga que los asesinos, los torturadores, son los héroes. Y a mí me duele que mi amigo y colega Patricio Melero, presidente de la UDI, Ernesto Silva, Felipe de Muisí, Javier Macaya, con quienes uno discute en el marco de las diferencias de la democracia, no salten para decir que no comparten la idea de que los asesinos son los héroes de este país. Yo, cada uno aquí tiene su experiencia, mi dolor personal de los 17, en primer año de medicina, de los 22, en primer año de psicología, de los 25 ya agresado de la U. Pero el dolor de uno es muy pequeño, al lado del dolor que te genera la desaparición de tu mejor amigo Rodrigo Hernández, a los 17 años también, o de la prima de tus amores, Mary López Stewart. Y yo quiero decir que esta discusión material me es completamente ajena. ¿Por qué? Porque la deuda que tiene Chile es eterna, es impagable, es infinita, es dolorosa, estará siempre en la columna vertebral del país, porque la herida puede estar abierta o puede ser una cicatriz, pero no será nunca olvidada, aunque sea tu abuelo, cuando vengan nuevas generaciones. Yo quiero decirle que invitamos nosotros en el debate, gracias a sugerencia de Ernesto Silva, al presidente del Consejo de Defensa del Estado. ¿Y saben lo que nos explicó el Juan Ignacio Piña? Nos dijo, los delitos de derechos humanos, de lesa humanidad, son imprescriptibles. Es decir, nunca prescribirán. Aún cuando la legislación chilena pudiera hacer que prescriban, no prescribirán porque el derecho internacional señala que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Es decir, la justicia, alguien preguntaba cuándo se pone el punto final, no tiene punto final. La justicia es eterna, tardará, pero quienes confiamos en el futuro, y yo soy un optimista inveterado, creemos que la justicia llegará. Es imprescriptible en lo penal. Y nosotros hemos hecho, digo nosotros, yo no participé, pero me hago cargo de lo que hizo, lo que hicieron gobiernos pasados, la Comisión de Verdad y Reconciliación generó una batería de mecanismos reparatorios. La reparación es imposible, pero evidentemente es una señal de que el Estado se hace cargo y las víctimas de retic tienen un tratamiento determinado que significa un recurso significativo en pensiones casi el triple de lo que significan las reparaciones de la Comisión Valich. Y yo entiendo que la demanda principal de quienes se pusieron en huelga de hambre era para aproximarse o para igualarse a las condiciones de las víctimas de la Comisión Rettic. Y también hubo reparaciones para las 38.006 víctimas calificadas por la Comisión Valich. Y a mí me parece, tengo un solo problema, que me habría gustado que en esta ley estuviera la reparación tal como la planteaba Claudio Arriagada, aunque fuera espaciada en el tiempo, pero que en esta ley estableciéramos el conjunto de la reparación. Por supuesto, voy a votar a favor, pero habría preferido que nosotros consagráramos legalmente un acuerdo global y no solo un primer paso. Y concuerdo entonces con que ese paso sea definido como reparación parcial, porque el Estado de Chile reconoce entonces que sigue teniendo una deuda con las víctimas de prisión política y tortura, he dicho. Muchas gracias. En representación... En representación de la Unión Demócrata Independiente, ha solicitado el uso de la palabra el diputado representante de las comunas de las Condes, Vitacurio y Lobarnechea. Gracias.